Un grupo modelo y otras cinco empresas de bebida lanzan la iniciativa Charco Bendito por la seguridad hídrica en Jalisco. Charco Bendito reúne a seis empresas de la industria de bebidas para restaurar la cuenca Río Santiago, Guadalajara. La restauración beneficiará de forma directa a 7.4 millones de mexicanos y forma parte de las acciones de Beverage Industry Environment Roundtable. ¡Gracias!